¡Hola! ¿Qué creen? Hoy llegaron temprano porque esta es la primer taza de café que me voy a tomar en el día. Voy a prepararlo y me van a acompañar. La verdad es que yo durante el día me tomo como tres tazas de café. Es desguadre. No muy cargado, quizás uno en el día con un shot bastante fuerte, el resto totalmente ligero. Yo utilizo una... bueno, compro esto que es bastante grande en porciones de café molido. Y compro... bueno, compré esta cucharita que la verdad es que no sé. No, no la compré. Más bien la adquirí en algún lado, venía en algún otro producto y ahora es mi taza medidera. Entonces yo uso tres cucharadas de café de día. La primera taza siempre me la tomo como de este tamaño. La verdad es que el primer shot del día sí me lo tomo bastante fuerte. Entonces, para Amanda, así, esta es la medida perfecta. De verdad. ¿Qué está? Por acá. ¿Dónde sabes? Todo bien. ¿Puedo hacer un suelto ahí, no? Perdón. Perdón. Así, este caso.